Y harán la palabra y sé que será de gran bendición. Siempre que viajo, acostumbro a orar por los viajes, a poner los viajes en las manos de Dios. Yo soy cristiano hace 20, 20 algo años, y me está siguiendo a Jesús. Yo me moví en el mundo secular. Yo era acordeonero secular. Yo grabé con pariol, di mucho CD. Y hice mucho. Esto te lo digo como a base de testimonio, con pa' Poncho, Zuleta, pa' Silvestre, pa' Pinter, pa' Los Betos, pa' Los Zuletas, pa' Los Diablitos, para todos esos artistas. Hice muchas canciones. En el mundo me decían El Negrito Osorio, pero mi nombre es Dagoberto Osorio Molina. Y me sirvo al Señor. Voy a la ciudad de Medellín. Voy a Caldas, Antioquia, a un góspel, a la plaza, a predicar al Señor, a alabarlo. Luego a la ciudad de Medellín. Bueno, y seguimos en Sucre, en algunos lugares. Pero quiero aprovechar para regalarles una palabra y orar por este precioso viaje. Estamos en el libro de Isaías. Isaías era un hombre que seguía a Dios. Isaías era un siervo de Dios. Isaías temía a Dios, se guardaba para Dios y le servía a Dios. Y Dios amaba a Isaías y lo llamó para una labor específica que era un profeta a la nación de Israel para exhortar al pueblo, sobre todo cuando estaba haciendo lo malo. Y dice Isaías 10, le dice, del 10 en adelante, le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué lindo que usted pueda tener la confianza que Jesucristo es su ayuda, que Dios es su ayuda. Ahora, cuando Él habla de temor es porque en nuestras vidas hay miedo, es porque en nuestras vidas hay temor. Es porque en nuestras vidas hay incertidumbre. Es porque en nuestras vidas a veces hay inestabilidad. De pronto, usted teme que su hogar un día se vaya, que vaya a fracasar. Usted teme que a sus hijos le vaya mal. Usted teme que su empresa no funcione. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos temer. Isaías era un profeta que llevaba la palabra al pueblo de Israel cuando ellos estaban haciendo lo malo y a ellos no les gustaba que le dijera lo malo. Y la nación aún mataba a los profetas. ¿Por qué? Porque no obedecía a Dios y él temía eso pero Dios le dijo no Isaías no temas yo soy quien voy a estar contigo. Qué lindo es que Dios sea tu seguridad porque cuando tu seguridad sea el hombre que el hombre falla. Cuando tu seguridad sea el dinero el dinero se acaba. Cuando tu seguridad sean tus amistades cualquier amistad puede fallar. Cuando tu seguridad eres tú mismo aún uno mismo puede fallar. pero cuando nuestra seguridad es Dios Dios nunca va a fallar. Yo no sé a qué le estará usted temiendo en este momento pero le doy como consejo. Comience a caminar con Cristo comience a conocer sus escrituras comience a poner por obra comience a conocer a Dios por medio de su palabra porque él es real y todos esos temores tendrán que irse en el nombre de Jesús y hay un temor grande que es el temor a la muerte hay mucha gente que teme a la muerte pero el apóstol Pablo dijo que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia la muerte ya no es problema porque la muerte tiene problema tiene solución y la solución es que el que cree en Jesús aunque muera vivirá resucitará y vivirá para siempre así que mujer que vas aquí varón que vas aquí esos temores que tú tienes colócalos en las manos de Dios porque Dios quiere que tú le creas para que tú veas su gloria para que veas el milagro para que veas su respuesta porque bueno es el Señor la gente llena de temor hasta se quita la vida la gente llena de temor se paraliza la gente llena de temor fracasa pero el que cree en Dios el que tiene fe la vida dice que para el que cree todo le será posible porque para Dios no hay nada imposible cuando me entregué me dijeron dejaste la fama dejaste todo te vas a morir de hambre te vas a ir mal los demás artistas los demás colegas todos esos famosos que usted ve pero saben que es lo lindo que yo no temí yo creí que el que me llamó es el que hace que todos los seres humanos coman es el que hace que la tierra produzca los alimentos es el que hizo los cielos y la tierra y como yo creí que Dios no me iba a dejar de haber gozado no me ha ido mal ninguno que camina con Dios le va mal es imposible que usted caminando con Cristo le vaya mal aunque tenga aflicciones aunque tenga problemas aunque pase de cierto con Él vamos a ser más que vencedor pero usted ya como lo logro peguen en su vida Jesús caminen con Jesús porque Él es el mejor futuro de un hombre y de una mujer no se trata de religiosidad no se trata de extremismo no se trata de fanatismo Cristo es el camino la verdad y la vida Él es el salvador del mundo búsquenle y tendrán los mejores resultados Padre yo te doy gracias Señor porque me ha permitido predicar tu preciosa palabra Dios Señor yo coloco este chofer en tus preciosas manos la llanta el motor cada parte de este vehículo mi Dios descontamine esas carreteras barra esas carreteras que todos lleguemos a la ciudad de Medellín o a donde quiera cada quien vaya a llegar en completa paz mi Dios y cualquier problema que alguien que va en este bus esté atravesando ya sea familiar ya sea de salud ya sea económico ya sea sentimental cualquier de cierta dificultad ayúdale Señor muestra de tu gloria para que sepas si de pronto no crees en ti que tú eres real que tú eres fiel y verdadero llévate toda tristeza llévate todo dolor llévate todo temor de nuestras vidas llévate todo desánimo llévate toda falta de fe y ayúdanos a confiar plenamente con una confianza inquebrantable en ti oh Jehová que hiciste los cielos y la tierra si alguno está enfermo aquí sánalo en esta noche Dios aun mientras va durmiendo en esa silla sánalo si alguien tiene pensamiento de suicida quítaselo Dios porque tú das vida y la das en abundancia si hay un hogar con problemas restaúralo Dios restaúralo papito lindo si alguien quiere salir de algo y no ha podido ayúdale porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia reprendemos todo espíritu de accidente de atraco de robo de secuestro todo lo que no sea tuyo en este viaje lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesús bendigo cada persona que va aquí Señor bendigo al chofer bendigo el ayudante bendigo cada mujer cada hombre bendigo a sus familias ojalá y todos sus planes y sus proyectos estén ajustados a tu voluntad para que nos vaya bien Señor y seamos de bendición para los demás gracias Señor por permitirme orar por este viaje en el nombre de Jesús amén amén y amén aleluya gloria a Dios gracias gracias gracias